Hola 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 soy yo Faito nuevamente estamos en el treinta y dosavo capítulo de minecraft ya llegamos en el capítulo treinta y dos y bueno soy el pingüino de batman sí por eso es que tengo mi skin tan rara se dan cuenta de que tengo el al esqueleto ahí vigilándome voy a salir de alguna manera segura por donde le pueda pegar donde esta ah si tengo esta espada bien lo oigo pero no lo veo ay no tengo antorchas que mal que haré sin antorchas eh me toca buscar carbón mientras estoy por aquí ay no con esa pica hombre ese es el final de la rabina ah el esqueleto sigue allá parado eso es venga venga ouch you can defeat the boss y consigo algo y oigo algo nadando también y no no era yo el que oía se los juro que no era yo bueno entonces vamos a coger este carboncito apenito es como pasemos unas cuatro antorchas eh cuatro o ocho yeah asi vamos a eliminar ese pedacito que quedo oscuro aqui atras se me hizo haber escuchado unas pepas de pues pepas unas burbujas de lava tontear cerca ey muévete ya de seguro se preguntaran que porque soy el pingüino de batman pues bueno hace poco le he puesto a mi hermano el juego de batman arkham city y que juegazo entonces pues ahora planeo no se cada no se cuantos eh capitulos ponerme un skin de un enemigo pues no ponerme sino yo yo con el skin de fau convertirme en un enemigo de batman entonces pues no será cada capitulo como se los dice sino eh cada yo que se unos unos 3 o 4 capitulos por cada skin ah me lleva la corriente entonces estoy mirando aqui estos eh queridisimos minerales vamos a recordar un juego mas un juego que vamos a recordar hoy seguro ustedes lo recuerdan wow 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 work wow wow que tan seciana y el juego que vamos a recordar hoy es Metal Slug específicamente el 4 Y en especial Metal Slope 4 a los demás, porque recuerdo ese y no otros anteriores, pues que ese juego me encantó, yo cuando era chiquito lo jugaba harto con mi hermano, yo creo que yo era el del pelo morado, no me acuerdo como se llamaba, y mi hermano pues era el, uy me hicieron hartos ojos aquí mientras estaba escondido. Y pues mi hermano creo que era el del pelo café, todo peinadito, el punto, en Metal Slope es un shooter, entonces tú lo que haces es ir avanzando y pues vas matando a los enemigos que se atraviesan en tu camino, y pues en el Metal Slope 4 uno también por ejemplo va rescatando unos hippies, y los hippies le van dando unos premios como por ejemplo, metrallas pesadas, o como ahí le llaman, heavy machine gun, y si, varios, varios años así, se encontraba uno en Metal Slope 4, uno podía, usar laser, ver si uno, por ejemplo había un nivel en el que uno, si uno lo acababa de tal manera, no sé como variaba la acabada esa vaina, creo que si era así, si uno se demoraba mucho, si tomaba por cierto rumbo, entonces uno llega a una parte en la que, o se convertía en un zombie, o se convertía en una momia, y vainas así, entonces si tú eres el zombie o la momia, no importa cuál, si te mata vuelves a revivir, ahí al instante, y si, esa era una chimba, atacar como zombie por ejemplo, si eras un zombie vomitabas, como un ácido que derretía a tus enemigos, así, así, bien gráfico, y pues nada, la música era re épica, como esa que están escuchando ahorita, y si, ese es uno de mis favoritos del Super Nintendo, yo no sé si ustedes lo jugaron, pero yo creo que si, a ver, me callé con esa música de Minecraft, vamos, a recoger a los minerales, vamos a ver, ush, pero hay harto redstone, me sirve, eso sirve, eso sirve diría, mi amigo Arango, vamos a ver cuánta dimensión hay aquí, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, me gusta, como hay que hacer ese carbón de ahí arriba, ni idea, luego lo pensaré, ya, acabamos con todos los minerales que vienen a este lado, y podemos irnos devolviendo por donde vinimos, ay, verdad, el oro, ya me había olvidado del oro, ay, no puedo coger el oro, que vamos a botar, botemos esto, dame todo el oro que tengas, se me va a acabar la pica de hierro, vamos a botar, mira cuánta gravilla cae, no, no hay más, vamos a nuestra casa, estoy perdido, ok, este es el refugio, ya me ubique, yeah, maraco, yeah, como, 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 que capítulo tan aburrido yo sé, ¿zombie? ¿de dónde raro sabiste? no me da nada, ¿sabían que ahora los zombies pueden botar armas encantadas? o armas cualquiera, o partes de armaduras, pues ahora lo saben, vamos, hay que volver sanos y salvos, aguardar todo lo que encontramos, no es mucho, pero, encontramos otra ravine que también hay que limpiar, y todo eso será fuera de cámara, me he dado cuenta de que ya no tengo comida, y está, anocheciendo, a ver, ahora tenemos nueve diamantes, que chimba, tengo hartas vainas aquí, que es, si lo oyeron, hay algo allá afuera, ¿pero por qué no los guardan? no entiendo, eso no, es un pequeño glitch ahí de minecraft ahí, un pequeño glitch estresante, ¿pero por qué? ¿se acuerdo ustedes tienen idea de por qué no? ¿no me quiere dejar esto? ¿guardarlo? ¿sabes que dan? ¡ah, ya, no! ¿qué diablos? es este cofre el que me trolea todo el tiempo, ¿será que será cuestión de ubicación o qué? ¡oh, sí, tengo un arco! ahora sí me sirven las flechas, creo que a mí no puede dar afuera, es un creeper, es que no hace sonido, miremos desde más arriba, durmiendo, no quiso aparecer lo que estaba cuidando por ahí, así que bueno yo, el pinguino FAO, me despido de ustedes, no olviden comenten, like, suscríbanse, y nos vemos la próxima, chau.